Música Nombre pensado Sube el bar y se soñó Cartel del encerrado En el paraíso el corazón Me pide una tregua Como te reservas encendió Tu cuerpo es la fiesta A la que nadie me invitó Me he preguntado Lo que me diría en el redón Que fue de esa chica Se arregla la defección Y yo me pregunto ¿Cómo se va a meter En una historia Que ni siquiera comenzó? Siempre tengo Siempre tengo Soños sencillos Con mujeres complicadas O el amor Con la visión deteriorada Que lo tuvo todo Y luego lo perdieron Soy experto En echar leñas Y yo me pregunto No sé aceptar Que hay ciertas cosas Que se acaban Quiencientas preguntas Quiencientas preguntas No me olvidan No me olvidan Del dolor Mientras Me suces Necesitaba Y no me olvidan Mientras Mientras las noches, aluborado en el salón, lentos reproches, para la guerra entre yo, mientras, mientras te dije, quiero que me me quieras, por favor, siempre tengo, sueños sencillos como mujeres complicadas, llevo el amor por la nación de eternidad, que no tuvo todo el nuevo hombre, soy experto, en hechas leyes o blogueras apagadas, no sé aceptar que sientas cosas, que se acaban, que se acaban, que se acaban. Que se acaban, que se acaban. Aplausos. 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 Aplausos.